Y una de las noticias importantes en el ámbito del automovilismo fue el arribo del piloto antioqueño Aldemar Carvajal, que en representación de Nariño volvió a brillar en esta oportunidad a nivel nacional. Aldemar Carvajal, conjuntamente con su hijo Jason Carvajal, fueron los protagonistas en la máxima categoría en los cuartos piques de Villa cumplidos este fin de semana en la ciudad de Tuluá. Pues sí, la verdad nos fue supremamente bien, es una carrera un poco diferente a lo que siempre corro yo, que es circuitos de velocidad, estas son cuartos de milla que la verdad no es que me hayan llamado tanto la atención, pero en este caso aprovechamos para estrenar el carro que teníamos a punto como para esa clase de eventos, es un carro totalmente original y es muy rápido, creo que es de los más rápidos en Colombia, y gracias a Dios nos fue muy bien porque teniendo en cuenta que habían más de 170 vehículos participando, pero traiendo este primer lugar para Nariño creo que es un logro muy importante. Cerca de 170 pilotos de cada una de las diferentes ciudades de nuestro país, entre las cuales se destacan Medellín, Barranquilla, Bogotá, representantes del eje cafetero y de la zona suroccidental de nuestro país, y de la zona suroccidental se concentraron en este certamen competitivo. Fue una participación demasiadamente alta, creo que es la primera carrera que he participado que hayan tantos vehículos, porque es que 170 vehículos son muchos, y como decíamos con mi hijo, llevamos una fe que nos metiéramos entre los 10 o 15 primeros, que sería un logro muy importante, cuando clasificó el carro y ya quedé primero, entonces ya se lo entregué a mi hijo ya para la final, y afortunadamente él pudo rematar con lujo, con broche de oro, entonces creo que mejor dicho es un logro muy importante para los dos, para la familia, para Nariño y pues para Colombia. Ahora el piloto Aldemar Carvajal se centra en su participación, que se identificará este fin de semana en la capital de la república, y el próximo mes de noviembre en Yaguarcocha, Ecuador. Aldemar Carvajal sin lugar a dudas se constituye en una de las figuras en el ámbito del automovilismo, no solo en Colombia, sino también en la hermana república del Ecuador.